Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal del señor Xanino. El día de hoy les tengo un nuevo juego, el cual me encantó a mi demasiado, que no sé si lo hayan jugado ya ustedes o no, pero yo aquí se los muestro, se llama Aird Butler. Significa que es un juego de la primera guerra mundial y trata de aviones, tanques, y de fusión y destruir y bla 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 bla, así que como pueden ver aquí, me refiero a lo que son las fusiones y quiero ser de las potencias aliadas o de las potencias centrales, pero bueno, yo voy a escoger que soy de las potencias centrales, así que este es mi avión que tengo, es un Fokker E3, que es el primero que le dan a uno, y aquí es lo que es la tienda, que es un avión aliado, y este es el que estoy ahorrando yo, que cuesta, a ver, cuesta 30.000 cuesta, es un Handelsa D3, 2, 2 perdón, así que vamos a jugar y a lograr, recaudar, ocultar los 30.000 para comprar este avión, porque se mira un poco más bonito que el que ya tengo ya, así que, lo primero, mis misiones, lo primero, voy a jugar lo que es el tutorial, para que miren un poco de lo que trata este juego, Ayer Badler, Warawa, así que, vamos a jugar, perdón si me escucha mi voz un poco grave, pero he estado un poco malo en lo que es la gripe y tosia, es horrible tener esta enfermedad, así que, ya me he empezado en el ciroscopio, maté en el incestivo, dejamos un ángulo adecuado, se te aconseja, se puede mantener un ángulo de 30 grados, y toca la pantalla, para que empiece, vamos a comenzar, lo que es movimiento de combate, y vamos a destruir aviones y a ganar la guerra, y ya es mi primera moneda, se dice que lo que es la primera guerra mundial, o sea, los juegos, comenzó en el año de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco, que fue muy mal, y durante la invasión de Alemania Bélgica, ahí se me pasó todo eso, pero el asesinato lo provocó un estudiante serio, que es Príncipe, creo que se llamaba Pero, eso fue lo que causó esta guerra, se le llama gran guerra, porque las personas pensaban que era la última guerra que iba a haber, o sea, había existido muchos conflictos, ya sea por, por tierra, por todo eso, ya he derribado, que es P.O.P.E.L.A.R.E.L.A.R.E.L.A.R.E.L.A.R.E.L.A.R.E.L.A.R.E., Oh, me están dando. Oh, fuck you. Fuck you. Eh, tú, tú, ¿por qué me disparas? Y yo estoy derribando aviones, no, globito. Pero fueran paracaidistas. Oh, mire qué guita aquí. Oh, mire qué guita aquí. Oh, mire qué guita aquí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, tú quieres un caño. Ah, ya no le dejé. Ah, no dejaré vivir. Ah. Ya estuvo. ¡Ahí está! ¡Oh, caos y destrucción total! Colocado por un pincha con un... ...amiotito. Ah, mire, mire. No es que me encontré. Oh. ¡Ouch! 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 Ah, no lo logré dar, amigo. ¿Tú quieres un cañoncito? ¿Quién quiere un cañoncito? Ahí está, tú lo quieres. Y... Me haré caer. ¡Uuuh! ¡Ahí! Creo que le iba a dar más, pero... ¡Uuuh! ¡Algo, algo! ¡Oh, oh! Está andando, está andando, está andando. ¡Uuuh! ¡Caos y destrucción causado por él! ¡Por mi persona! Están andando ya mucho aquí. ¡Ay, ay! ¡Acompleté la misión! ¡Pero vamos a seguir aquí describiendo! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ ontem que da mis hijos que te aceroe! ¡Ceroe que guardia! ¡Ah! 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 ¡Oigo, oigo! ¡¿Porque me disparan?! ¿Cuál es tu fucking problema?! ¡¿Porque me disparan, tíos?! ¡¿Porque vos metas nos vas hablando así, tío! ¿Porque me dispararás a mí, tío?! ¿Porque no le disparas a tus tanques? En este pobre abendecito que viene solo. O sea, no tiene ningún sentido, tío. Ay, ay. Ja, ja. Ay, ay, ay. Ahí está. Me quedan 50 y 50 segundos. Así que vamos a destruir todo lo que podamos. Porque YOLO. Ahí está. Ahí está. No quiere más, no quiere más, no quiere más, no quiere más, no quiere más. No quiere más. De destruiré todo su papel petróleo. Y que no tendrán con que atacarme. Daniel, el aviador. Ay, que me llamino. Todo un héroe. Todo un héroe que me llamino. Así que vamos a jugar. Y hay un héroe que me llamino. Daniel, el aviador. Va en su avión. Y dos. Destruyen los torres. Y tanque listo también. Daniel, el aviador. Daniel, el aviador. Y que no destruye todo. Porque YOLO. Y después. Ahí está. Misión completa. Mil. Yo tengo 1500. Pero me falta todo mucho todavía. Así que vamos a jugar otra misión. Pero ahí sí, lamentablemente, ya se convierte en un pequeño avioncito, así que, bueno, yo lo uso. A ver, vamos a coger moneditas. La verdad no sé cómo ese avioncito puede, con tanto cable, con tanto cable, puede funcionar. ¿Cuál es tu f***ing problema? ¡Te lanzé un ucili! O sea, ¡Hola! Ahí está. Esta aquí, esta aquí. Oh, sí, bien. All right. Oye, deja de dispararme. No quieren que le disparen, porque yo solo vengo a recoger moneditas para mi refa. A ver, aquí está, aquí está, vamos a escribir esto. Sí, es una vuelta tan, tan genial. Respeto, por favor, respeto. Otro avioncito de madera. Ahí está. Ya tengo para mi refa. Muy bien. Apuesto, les apuesto, a que les doy todo de ruido con mis hijos. Mierda. Ahí, ¿sabes? Te iba a voltear. Ja, ja, ja. A ver, vamos a escribir estos dos. Vamos a ver con la metralladora. No... Se me pegó... Mi monedita. Quiero mi monedita. Pero yo solo vine por mi refa... Para mi monedita. Oye, ¿cuál es tu fucking problema? Dición completa, pero vamos a seguir descubriendo por qué. Yo recogiendo moneditas y esos no paran de dispararme. O sea, ¿cuál es el problema de ellos? Yo solo recibo órdenes, tío. No, 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 no. ¿Cómo es el problema de ellos? No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! No, 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 no... ¡¿Dónde está?! Oh, es que es un poco loco? ¡Ah, no, no, no! ¡El derecho se va a ir! ¡Sí! A ver, mira, espero. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!